Música Efectivamente, esta es la protección solar, lo que hacemos básicamente es analizar la piel de la persona, determinando qué fototipo tiene y qué tipo de piel, cuáles son sus características. Entonces, una vez determinado, para esto utilizamos un autoanalizador, entonces una vez sabemos qué tipo de piel tiene esta persona, le podemos recomendar cómo protegerse viendo el sol, a la vez que se hidrata y se cuida la piel, de manera que pueda exponerse con seguridad a la relación solar. Esto forma parte del programa de dermo que tenemos en la farmacia y que ahora que empieza la temporada estival, hacemos hincapié en el tema de la fotoprotección. Entonces, con distintos tipos de crema, para diferentes tipos de piel. Efectivamente, lo más importante de cada protección solar es determinar el fototipo. El fototipo es la capacidad que tiene la piel para asimilar la radiación solar. Básicamente, hay seis tipos, hay una escala de seis. El fototipo 1 correspondería a las personas prácticamente albinas, pelirrojas, con pieles muy, muy, muy claras, siempre se queman. Estos necesitan una protección, digamos que absoluta. Hasta el fototipo 6, que sería el fototipo correspondiente a la gente de raza de color. Estos requieren menos protección, aunque también. Entonces, en función de a qué fototipo perteneces, necesitas más o menos protección solar. Luego, también, lógicamente, hay otras características de la piel que tenemos en cuenta, como si es una piel joven, tendencia a una piel más grasa, necesita cremas con unas texturas más ligeras que no le aporten más graso a la piel, para que eso luego no produzca problemas, o es una piel ya más adulta, más seca, o es una piel mixta. Entonces, en función de todas estas características, podemos recomendar el producto que más se adapta a aquella persona. ¿Y este análisis se tiene que hacer cada año, con una vez en la vida suficiente, o digamos que la piel evoluciona con la edad? Vamos a ver, lo que es, probablemente, el fototipo se mantiene constante prácticamente a lo largo de toda la vida. La persona que es pelirroja y prácticamente albina lo es a lo largo de toda la vida, es una característica de su piel, y la persona que tiene un fototipo más mediterráneo, o sea, un fototipo 3, persona castaña, también lo mantiene, y la persona de raza negra lo es toda la vida. Pero, independientemente de lo que hablábamos antes, no solo el fototipo hay que tenerlo en cuenta para el tema de aplicar cremas de protección. Y otras características, como la elasticidad, el grado de grasa, la hidratación, sí que van variando a lo largo de la vida de la persona, y sí que conviene ir haciéndose estos análisis con una periodicidad anual. También es un análisis que es muy sencillo, se hace en un momento, ahora podemos ver un ejemplo, si queréis, y no hay ninguna dificultad. ¿Y tú crees que la gente se cuida lo suficientemente bien la piel? Cada vez más, cada vez más, sobre todo en lo que hace referencia a la protección solar, cada vez más la gente está concienciada de que hay que protegerse del sol. Porque, desgraciadamente, el cáncer de piel es un cáncer que va en aumento, es muy agresivo, y la gente cada vez lo tiene más en cuenta. El sol es la estrella más cercana a la Tierra, y la que ocupa el centro del sistema solar. Es, con diferencia, la fuente de energía más importante para la vida en la Tierra. Es decir, la vida, tal y como la conocemos, no existiría sin el sol. Siendo el sol la fuente principal de la vida, no debería sorprendernos el hecho de que haya sido la figura central en muchas de las religiones practicadas por nuestros ancestros. El sol, fuente de vida, puede convertirse en fuente de muchos problemas de salud si se abusa de él. Aunque las diferentes capas de nuestra atmósfera y la magnetosfera nos protegen de las emisiones más perjudiciales que provienen del sol, no estamos exentos de riesgo si abusamos de la exposición al sol o no nos protegemos adecuadamente de la radiación electromagnética que nuestro planeta no consigue filtrar. De entre la radiación electromagnética que la Tierra no consigue parar, debemos prestar especial atención a la radiación ultravioleta. La llamamos ultravioleta porque el violeta es el color visible con longitud de onda más corta. Es decir, es el color visible más energético. Y el de la radiación ultravioleta es todavía más corta. O sea, más energética. Una pequeña cantidad de radiación ultravioleta es necesaria para los seres humanos, ya que es la mayor fuente que tenemos de producción de vitamina D. La vitamina D tiene un papel fundamental en el metabolismo mineral óseo, siendo su función principal la de garantizar niveles idóneos de calcio y fósforo en nuestro organismo. En los niños, estos niveles adecuados de vitamina D previenen la aparición del raquitismo, mientras que en los adultos previenen la aparición de la osteomalacia. Estos niveles adecuados de vitamina D ayudan a prevenir también enfermedades cardiovasculares, tumorales, inmunológicas, neurológicas, infecciosas y endocrinas, e incluso reducen la mortalidad total en los adultos mayores. La mayor parte de la vitamina D proviene de la síntesis cutánea por la acción del sol, mientras que sólo el 10% proviene de la dieta y los suplementos. Podemos considerar que una exposición al sol de entre 10 o 15 minutos, 3 o 4 veces por semana, es suficiente para satisfacer nuestra demanda de vitamina D. Pero ¿qué ocurre cuando nos exponemos a una dosis excesiva de radiación ultravioleta? Una exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede provocar cáncer de piel, envejecimiento prematuro de la piel, manchas, pérdida de elasticidad, así como problemas a nivel ocular. Por tanto, una vez satisfecha nuestra necesidad de vitamina D y si tenemos pensado una exposición prolongada al sol, es completamente indispensable protegernos adecuadamente. En la actualidad, tenemos a disposición una gran variedad de cremas, protectores solares y after suns. Pero ¿cuán eficaces son según nuestro tipo de piel? Os voy a explicar un poquito, tal como ha explicado Fernando, cómo funciona un poquito la máquina. La máquina que utilizamos para además del tema de la protección solar, analizar otros parámetros de la piel, aquí en la farmacia por el tema de dermo. Ahora os explicaré para el tema de la protección solar cómo procedemos aquí. Esta señora se llama Dorina, ha venido a la farmacia con una preocupación de cómo tiene que protegerse la piel ante el sol. Nosotros lo que hacemos es determinar su fototipo, tal como nos ha comentado Fernando, lo que hacemos es ver según su grado de melanina, según cómo ella segrega melanina, según qué tipo de piel tiene, cómo tendrá que protegerse. ¿Vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser con la sonda que determina la segregación de melanina, vamos a ver qué tipo de fototipo tiene la persona. Dorina, que así se llama a nuestra cliente, segrega una cantidad de melanina de 31. ¿Vale? 31 correspondería con un tipo mixto, ¿vale? Con un tipo mixto que es un fototipo 3. ¿Vale? A este fototipo 3 le correspondería una protección solar de a partir de 30. ¿Vale? O sea, la franja de seguridad estaría en 30. Un 30, un factor de protección 30 en una crema para su rostro. ¿Vale? Y para toda su piel. ¿Eh? O sea, un 30 sería lo mínimo que ella tendría que ponerse. ¿Vale? A partir de ahí nosotros siempre recomendamos que respete eso pero siempre vaya un poquito más hacia arriba. Siempre sea protecciones del 30, 40 o 50. ¿Por qué? Porque ella, bueno, para su piel, por ejemplo, vamos a ver qué tipo de protección solar necesitaría, aparte de la protección solar en sí, qué textura sería la mejor para ella. Y eso lo haremos con la sonda de hidratación. Bien, vamos a ver qué hidratación tiene. Vale. Ella tiene una piel seca. ¿Vale? Y para su piel seca, le vamos a dar una textura de crema. Una textura de crema que tiene una fase untuosa más importante ¿vale? Y no un fluido porque un fluido sería más para una piel grasa. ¿Vale? Y en esta semana nosotros lo que estamos haciendo es dar muestras de nuestras cremas de lo que nosotros vendemos aquí y la más óptima para ella. ¿Vale? Y la más óptima para ella sería pues por ejemplo una protección Aven de 50 en crema para la cara. ¿Vale? Para su rostro. Para el cuerpo si su cuerpo también fuera vamos a ver Dorina como tienes la piel del cuerpo la tienes bastante deshidratada. Entonces a Dorina le daríamos también una crema del cuerpo pero además de darle hidratación le daríamos un valor añadido que sería una crema post solar una crema post solar hidratante. ¿Vale? Esa crema lo que haría sería es una crema antirradicales libres que lo que va a hacer va a ser dar un valor añadido a lo que es una crema hidratante. ¿Vale? Es una crema para después del sol. ¿Vale? Una crema reparadora. ¿De acuerdo? Toma Dorina le vamos a hacer una ficha ¿Vale? Explicando su fototipo su fototipo hemos dicho que era un fototipo mediterráneo un fototipo 3 que ella debe protegerse con cremas a partir de un 30 de un 30 de protección solar pero que mejor que utilice el 50 ¿Por qué? Pues para no mancharse ¿Vale? para que su piel permanezca joven durante más tiempo ¿Vale? Pero en ella está la elección ¿Vale? A partir del 30 SPF ¿Y este análisis también puede servir para las cremas del día a día? Sí, claro Este análisis sirve para determinar la hidratación el tipo de piel que tienes si tu piel es seca mixta o grasa y también puedes ver el grado de elasticidad ¿Vale? De todo el cuerpo o sea esto es para la piel de las piernas para personas incluso con enfermedades por ejemplo diabéticos personas que tienen la piel muy seca debido a su enfermedad personas que podrían derivar por ejemplo pues eso en un cáncer de piel como ha dicho Fernando vamos miramos el tema de las manchas como evolucionan también ¿Con lo cual recomiendas que se hagan estos grandes? Evidentemente para poder vender con más seguridad y para poder no solamente que las personas me voy a comprar una crema y ya está sino que esa venta sea eficaz importante muy importante el tema de la eficacia en el tema de la dermocosmética